Y es que restos humanos fueron abandonados en un sector de la zona 18. Vecinos se sorprendieron a encontrar varias bolsas que contenían restos humanos. Dieron aviso de inmediato a bomberos voluntarios y ellos también a la Policía Nacional Civil. Lanzar cuerpos envueltos en costales o bolsas parece ser que ya es común para los delincuentes. Y es que se registró un caso en el Paraíso 2 de la zona 18, en donde personas que caminaban en la 24 calle y 11 avenida se sorprendieron al encontrar entre varias bolsas de nylon lo que parecía ser un cuerpo humano, por lo que de inmediato alertaron a los socorristas. Localizan la estructura de un puente a una persona fallecida, la cual se encontraba dentro de varias bolsas de plástico. Tras la llegada de los socorristas se percataron que se trataba de un hombre quien se encontraba en el interior de dichas bolsas y con señales severas de haber sido torturado. Además, también tenía varias heridas de arma de fuego. Al lugar, también llegaron elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público quienes no pudieron identificar a esta persona.